¿Cómo era baile, sonrisos y diversión? Hasta que, según dos madres, sus niños fueron discriminados en el parque Legoland de Nueva York. Esta madre dice que una empleada del parque se acacha a interactuar con un niño blanco. Como el niño no está interesado en jugar, la empleada se levanta y pasa por el lado de la hija de Ramsey y su sobrino, ignorando a los dos niños negros. La empleada busca a otro niño para interactuar. En el video de 28 segundos se escucha a la cuñada de Ramsey preguntarle a la empleada si es que en verdad acaba de ignorar a los dos niños. Ramsey también dice que el video muestra a otra empleada bailando con una niña blanca, ignorando por completo a otra niña negra que también quiere bailar con el personaje. Claro que es racismo. A este padre afrolatino se le rompe el corazón de solo pensar que algún día su hijita podría experimentar algo similar. Uno espera que nunca le pase a ningún niño porque es algo horrible sufrir un acto de racismo a esa edad. Ramsey ahora hace parte de una demanda colectiva por 25 millones de dólares en contra de Legoland, Sesame Place en Pensilvania y Chucky Cheese en Nueva Jersey, lugares donde se han registrado incidentes similares en las últimas semanas. El abogado de la demandante dice que el racismo ha existido por mucho tiempo, pero que solo ahora que todos tienen una cámara en su celular es que está siendo documentado. La compañía Legoland en un comunicado dijo, tan pronto como nos enteramos de este incidente, inmediatamente intentamos contactar al cliente y abrimos una investigación urgente. Nuestra empresa tiene tolerancia cero con cualquier comportamiento que no haga que nuestros invitados se sientan completamente incluidos. No es algo que lo tiene que marcar para toda la vida, pero a lo contrario puede ser utilizado de una manera positiva para explicarle al niño las realidades que ocurren y cómo puede ser una persona que busca cambios en su vida, tal como lo más seguro sus padres están haciendo. Un vocero de la empresa Legoland también dijo que ellos tienen un video de 17 minutos donde se ve a los personajes del parque interactuar con los niños negros. Por su parte, el abogado de la madre demandante está exigiendo que la empresa dé a conocer en su totalidad dicho video. Mirka. Muchísimas gracias. Bueno, y la mamá que está demandando exige ahora una disculpa, además que la empleada que ignoró a los niños sea despedida. También que les devuelvan los 300 dólares que pagaron entradas y que paguen por la terapia psicológica que están recibiendo sus menores.